qué tal muy buenos días domingo domingo rodaje suave por las sierras voy a hacer algo de pista en total 20 kilómetros 10 kilómetros suaves 7 kilómetros a ritmo de maratón 3 kilómetros suaves al ser pista y al haber desnivel bueno los ritmos no se van a asemejar pero más o menos hay que por sensaciones que sean parecidas me he traído las nike invincible 2 no sé si sufrirán mucho en principio la pista está limpia no tiene muchas piedras solo las pequeñas chinillas que pueda haber a ver cómo salen de perjudicadas luego las vemos como veis los domingos veis que grabó en vertical a lo mejor si veis el youtube por el móvil pues no lo tenéis que tumbar esto es porque luego me gusta subir alguna historia a instagram y ya aprovecho lo tengo vertical y ahora que me está acordando mañana lunes tenemos directo en el canal de youtube tapering en directo hablamos de novedades zapatillas carreras curiosidades cosas que pasan en el mundo del running y del trail running pura vida la soledad del corredor de fondo que se dice qué maravilla aunque estoy en bajada voy a intentar hacer la bajada lo más suave posible voy a 450 por ahí porque estoy dentro de los 10 kilómetros suaves llevo 8 kilómetros y medio cuando llega a 10 metros y media vuelta y me quedan otros 10 kilómetros para volver al coche a la ermita de los cuales 7 son un pelín más exigentes a ritmo de maratón me pillarán dos kilómetros subiendo así que bueno eso se hacen un poquito más rápido pero el ritmo no va a poder ser porque subiendo creo cuando sean bajada pues apretar un poquito a los 4 30 por ahí mantener 4 30 que estaría bien una sensación de esfuerzo de un 45 por ahí más o menos cuando hay desnivel yo mejor por sensación de esfuerzo relaje suave 1 2 2 3 3 porque hay subida el ritmo de maratón pues un 55 y en la subida pues un 6 como mucho ok más o menos no he dicho lo que me traído hoy hoy llevo dos bidones delante pero no lo llevo llenos llevo un poquito más de la mitad en cada uno de agua luego llevo dos geles de infisport que me tomaré a la hora del entreno y el otro sería la hora y media pero como estaré acabando quizás no lo tome depende no pasaría nada por tomarlo porque así puedes acostumbrar al final a tu cuerpo al estómago a que le vas a dar esa sustancia a ese a esa hora no y si te la tomas pues bueno ese carbohidrato que tienes que te va a ayudar a recuperar sabes que no pasa nada y si no pues tampoco pasa nada bueno pues 10 kilómetros y ahora son dos para arriba a ver cuánto llevo cuánto llevo de desnivel 220 metros de ascenso 168 de descenso pues otros los 168 que he bajado me toca subir casi 400 metros en total pero es pista y está repartido por casi todo el recorrido así que ahora dos kilómetros subiendo y sensación de esfuerzo la subiremos en 4 o 5 por ahí no hay mucho más tampoco me interesa apenar mucho el cruce de cuatro caminos con suegra urda madrilejos y yo voy a coronar el pico es decir que los dos kilómetros que tenía que subir machacados ahora bajar ahora bajar un poquito más rápido pero las pulsaciones van a ir bajitas y tal pero bueno bajando rápido queda algún repecho pero ya no es exigente es corto y ya está bueno en una hora ya me he tomado mi gel de infis por trago de agua cada 20 minutos y ya me quedan pues 8 kilómetros menos 5 a ritmo de maratón que sería un poquito más deprisa un poco más bajada y luego tres suaves y ya está y hoy muy bien muy 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 bien pues vale ya llevo 17 acabo de terminar los 7 kilómetros al ritmo de yo tenía puesto a ritmo de maratón pero claro estamos en la montaña aunque sea pista ahí del nivel vale entonces bueno como hemos dicho pues como dice ahora no me sé la palabra a exigencia ahora un 5 yo le pondré un 5 esos 7 kilómetros al 5 la mayoría son todos en kilómetros en bajada así que bueno se han llevado bastante bien ahora a ver si pillo un ritmo suave pues claro vengo de correr rápido ahora no voy a apostar y suave por lo menos sea por encima de 5 y ya 3 kilómetros ya casi ya sesión finalizada vamos a ver el desnivel antes de pararlo 3 378 de ascenso 400 de ascenso bueno 380 380 metros de desnivel en 20 kilómetros 5 18 una hora 46 y 20 kilómetros con los casi 400 metros positivos para cerrar esta maravillosa semana el solecito que se agradece el solecito y 70 kilómetros semanales fenomenal así que nada que para mí un gran entreno aunque haya así 400 metros pero son 400 metros bueno casi 380 muy diferentes a lo que estaba haciendo todos estos días porque es más pistas más llaneo así que yo súper encantado y ya el próximo fin de semana nos vamos a cañete a correr el sábado una nocturna contra reloj nocturna yo no estoy apuntado que acompañaré a mi mujer una nocturna y el sábado 12 kilómetros con 500 así que nada yo una semana más de entreno semana 6 de 18 vamos a ver como han quedado las zapatillas yo creo que no pasa nada porque era todo pista y la mayoría de la pista está bien han sufrido mucho de todas formas está así como me van a venir las Nimbus 25 pues quizás deje esta para este tipo de cosas que son muy amortiguadas y para hacer pistas que es lo que voy a hacer como ya vamos a preparar a partir de ahora todo llano para la media maratón se me puede venir aquí a a entrenar este tipo de entrenamientos bueno yo me despido espero que seamos felices que tengáis felices entrenamientos nos vemos en un próximo vídeo feliz semana vamos a por la semana 6 de 18 para mí y terminamos el primer bloque si puedo hacemos análisis de este primer bloque o esta semana o la semana que viene y lo analizamos todo vale venga nos vemos